Nosotras dos queremos hablar de por qué es tan importante que observemos, enfoquemos, revisemos el tema de este vínculo tan deseado por los seres humanos, tan especial para los seres humanos que es la pareja. Vos te referías recién al taller que yo voy a dar el 24 de julio, que se llama Amor de Pareja, Compañeros de Vida, pero yo quiero que dejar esta noche muchos conceptos en claro como para que ya nos empiece a servir hacer una revisión que tiene que estar hecha de manera completa. O sea, mirar nuestra psicología de la pareja, mirar nuestra emoción de la pareja, mirar la realidad, cómo nosotros llegamos a estar en pareja y cómo deberíamos, qué camino tendríamos que tomar ahora. Viste que yo siempre hago con un poquito de prólogo para ponernos a tono de qué pasa energéticamente. Como nosotros somos seres energéticos, somos seres vibracionales, a veces nos confundimos cuando miramos al espejo, creemos que somos la biología, pero no, solamente habitamos la biología y la utilizamos para el propósito que el alma trae al mundo. Entonces, esta biología, que contiene muchísimos aspectos, también toma la función como de transmisor entre lo que el alma quiere vivir y lo que sucede acá abajo en la materia. También es como una biblioteca nuestro cuerpo, porque guarda en el ADN y en diferentes lugares del cerebro, por ejemplo, toda la información muchísimo más sofisticada que la mejor computadora que pueda existir en el mundo, que trae toda la historia del ser humano, como es que uno está parado aquí y ahora, habiendo evolucionado el cuerpo físico, por ejemplo, la mente, como ha sucedido hasta aquí. Entonces, miremos a ver qué ha pasado con el vínculo, que yo siempre digo que es el máster espiritual del ser humano. ¿Por qué? Porque vos, las personas pueden tener hijos o no, los hijos van a quedarse con nosotros un tiempo y después van a buscar su sendero de vida porque a eso vienen a través nuestro. Nosotros podemos tener nuestros padres presentes o no, pueden estar vivos o no. Los padres también nos han soltado de alguna manera o ya se han ido, pero la pareja es siempre el espacio de crecimiento espiritual que al ser humano le queda, supuestamente de por vida, como para desarrollarse, ¿no? Como hacer el espejo, la práctica, o yo digo la validación también de que el otro esté ahí para mostrar la grandeza que uno tiene en el sentido de amar. Ahora bien, como siempre cuento, en el año 2012 ingresó todo el sistema solar en un área diferente del cosmos que nunca había estado antes. En esta condición energética del año 2012, el planeta completo, el sistema solar, pero nuestro planeta, comienza a recibir una energía que nosotros, yo le llamo la nueva energía, que es una frecuencia mucho más fina, más liviana, que comienza a introducirse dentro de todos los extractos donde nosotros habitamos y vivimos y da la posibilidad de hacer un cambio. Este cambio a la larga no va a ser opcional, siempre cuento que no va a ser opcional, es un cambio que va a ser obligatorio y que va a incidir en todas las áreas de la vida del ser humano. De hecho, que ya se inició en el año 2020, lo que es la caída de todo el sistema como nosotros lo hemos inventado en la humanidad, como el humano lo creó. Se va a comenzar a reformular lentamente para que podamos ver, cambiar, observar, tomar decisiones, y el punto más importante al cual yo me voy a referir hoy, que es desprogramar las bases de datos que nosotros usábamos para crear todo en la vida. La política, la educación, la religión, la alimentación, el promedio de vida, la ciencia, la tecnología, el arte, la música, todo, todo, va a tener un incremento evolutivo que va a ser exponencial, va a ser fuerte, va a ser rápido, va a ser vertiginoso. Para poder rehacerlo de acuerdo a lo que el ser humano se merece en verdad, vamos a tener que desprogramar la manera en que nosotros armábamos la vida, las estructuras, y los espacios donde nos desarrollábamos. Con respecto a los vínculos, también, y mucho más profundo y mucho más necesario, todo lo que es vincular va a cambiar rápidamente, y tenemos que aprender cómo adaptarnos a esos cambios. Vamos a ver una nueva manera de nacer, vamos a arribar a una nueva manera de morir, vamos a adoptar una nueva manera de nutrirnos, vamos a desarrollar capacidades a través de estos cambios energéticos en nuestro cerebro, vamos a poder ser mucho más intuitivos, capaces de visualizar eventos del futuro, o sea, en alguna forma clarividentes, telepáticos, clariaudientes, todo esto que suena tan como bombos y platillos, va a ser una evolución lenta para poder hacernos cargo de las capacidades que nosotros ya tenemos. El cerebro está adaptado para todo esto que yo estoy anunciando que va a suceder. También, para que el cerebro despierte, tiene que entrar como en una etapa donde nosotros tenemos que estar más serenos, más pacíficos, y mucho más apacibles en cuanto a cómo nos relacionamos con la naturaleza, con los amigos, con la forma en que trabajamos, eso va a cambiar todo lo que es el paradigma del trabajo va a cambiar, del comercio va a cambiar. Viene generándose esos cambios. Qué bonito reconocer que podemos, o sea, que ya lo tenemos y que con esta información lo podemos desarrollar, practicar, fortalecer. Ahorita estaba en una charla donde decía un niño de cinco años, vio un avión y quiere ser piloto. Puede que en ese momento, con la edad que tiene, no lo vaya a hacer, pero es el proceso de crecimiento, de tener la información para ser el mejor piloto de la existencia. ¿Qué necesitamos? Información. Bien, claro. Exactamente. Ahora nosotros, mira, vamos a enfocar el tema de las parejas del nuevo tiempo, ¿no? Recordemos que desde el año 2012 nosotros estamos absolutamente activando para el cambio. El cambio al cual no le tenemos que tener miedo porque este cambio es muy necesario para que realmente el ser humano pueda vivir mejor y pueda vivir más, y que pueda tener mucho más tiempo para desarrollar todo lo que va a venir como inventos, como tecnología, como nueva medicina. O sea, si el ser humano está infeliz, si el ser humano sufre, si el ser humano está en victimización y está embuido en drama, nunca va a poder llegar a esos lugares del cerebro donde están las nuevas ideas, el nuevo conocimiento, la nueva intuición, la nueva sabiduría. Por eso que el amor es tan importante, por eso que es, fíjense para nosotros, qué importante que es estar bien con los vínculos en la familia. Si bien la familia es como la olla donde se cuece todo lo que traemos de otras vidas y todo lo que hemos dejado pendiente de vivir, vamos a enfocar en este momento a la pareja. Y vamos a, la pregunta fue, corazón o programación, ¿no? Saben que el ser humano está viajando desde los chakras inferiores, que son los que te hacen que sobrevivas, hacia el corazón, que es donde vos realmente podés sentir cuál es el propósito, cuál es la guía, quién sos verdaderamente, que no tiene nada que ver con la identificación que te puede dar tu medio, tu sociedad o tu familia. El descubrimiento de quiénes somos es a través del corazón. Hasta aquí, la mayoría, el 99,9% de los seres humanos del planeta, llegaba al momento de enamorarse, copiando absolutamente un sistema programado. Nosotros estábamos cargando con memorias de cómo vivió la humanidad, el sistema de pareja, la sexualidad, el vínculo de la mujer y el hombre, la diferencia entre las mujeres y los hombres, cómo fuimos desarrollando a través de los tiempos cada género que después se tiene que complementar en la pareja. Nosotros estamos muy influenciados por el rol de nuestros padres, que es lo que vimos en ellos, en nuestros abuelos, en los hermanos mayores. Nosotros estamos absolutamente condicionados por la historia de los hombres y mujeres. Que sabemos, porque en este momento se ha como abierto también, se ha planteado el hecho de revisar el tema de género, y digo revisar porque me saco del ámbito de la pelea que se ha desatado en este momento en el mundo, porque creo que todo tiene que ser revisado justamente desde el corazón. Entonces, la mayoría de los seres humanos, cuando se enamoran, o cuando se reúnen y forman parejas, cuando se casan, tienen pocas posibilidades, hasta acá teníamos muy pocas posibilidades, de estar realmente en el corazón. ¿Por qué digo esto y lo aseguro de tal manera? Por toda la memoria que traemos del miedo a la competencia, del miedo a la traición, de las formas en que se han divorciado y se han separado la gente que no ha estado bien, de la manera, diría perversa, que de alguna manera han sometido a alguno de los dos integrantes de la pareja en la antigüedad. La historia de la humanidad trae también como la gran utilización del género femenino. Recuerden que hablo así porque nosotros en otras vidas hemos sido hombres también, no siempre fuimos mujeres, ni siempre fuimos hombres, sino que hemos cambiado de rol y de alguna manera todos los humanos vivos somos responsables de cómo nos trajo la historia hasta el tiempo presente. Antes a la mujer se la utilizaba, digamos, para la progenie e incluso se descartaba, por ejemplo, a las mujeres que tenían mujeres, que tenían hijas mujeres, las degradaban y las familias hasta hace muy poco tenían como la preferencia o el deseo de que sus hijos fueran varones, no porque eran como que eran los solucionadores, los continuadores de la parte económica, los que socialmente los representaban. De ahí se generó todo esto del feminismo, del machismo, de todas estas diferencias que en realidad en el corazón no existen. El corazón lo que busca es lo que nosotros vamos a desarrollar ahora, que es desprogramarnos, soltarnos de todas estas formas que otros utilizaron y entrar al nuevo paradigma de cómo tenemos que estar en pareja de acuerdo a lo que la frecuencia vibratoria de la nueva energía que ingresó al planeta nos va a pedir. ¿Y por qué esto es tan vital y tan importante? Porque no vamos a poder sostener parejas felices si no comenzamos a tener en consideración primero la desprogramación de toda esta memoria. Hay que trabajar en eso. Porque si no, aunque te divorcies y tengas un ex, te llevas todo lo que no pudiste resolver con ese ex a la pareja que viene. Y ahí es donde vamos a terminar siempre repitiendo, o se van a cambiar de vereda, digamos, pero la forma en que nosotros vivimos ese vínculo, que es tan hermoso, no va a tener grandes cambios si nosotros, es como si vos te compraras una computadora nueva pero le pasaras toda la memoria de la vieja, incluyendo los virus que tenés ahí, ¿no? Nosotros nos enamoramos llenos de virus. ¿Cómo, Lili? Comprar un celular y hacer toda esa información sin, digamos, elegirla, pues vuelve y se llena por la basura que tenemos del anterior sin hacer una limpieza. Exactamente. Entonces, es muy normal que ahora en las parejas siempre haya alguien, uno de los dos que quiere someter al otro, ¿no? A veces el sometimiento no es tenerlo esclavo en algún lugar haciendo un trabajo que a vos no te gusta, sino el sometimiento se da cuando uno quiere cambiar a la persona, cuando la quiere adaptar a lo que el más fuerte esté necesitando, ¿no? Cuando te quieren poner en ese lugar y si no estás en ese lugar se cuestiona el amor. Ah, porque vos cambiaste, ah, pero vos no me haces esto, ah, pero vos no hiciste tal cosa, ah, pero esto, esto y esto es lo que yo necesito, o sea, es lo que siempre estamos hablando porque hay un desconocimiento también del amor personal, del amor a uno mismo. Entonces, para que nosotros podamos empezar a representarnos dentro de parejas poderosas, porque van a venir esas parejas, hay que empezar a tener en cuenta cuáles son las condiciones. Es como si vos querés tener una casa muy bien hecha, vas a tener que observar parte por parte que lo que compres es de calidad. Y esa calidad tiene ciertas pautas que no van a poder saltearse. Como, por ejemplo, la libertad. Los integrantes de una pareja tienen que permanecer libres, siempre. Y cuando digo esto, a la gente a veces le da miedo escuchar, porque decir, ¿cómo dejar libre, no? La libertad de que el otro pueda desarrollar quién es y converger en los puntos en que pueden coincidir o en que se pueden admirar unos a otros o que se pueden apoyar para que el otro nunca deje de crecer. Porque lo peor que le va a poder pasar a una pareja en la nueva energía es que uno de los dos deje de crecer. Eso hasta acá pasó siempre. Ese es el punto. Hasta acá, todas las parejas que hemos formado, siempre hay uno que se sacrifica por el crecimiento del otro. Porque antes pensábamos que eso era amar. Antes creíamos que darle todo, que facilitarle todo al otro, que promocionar al otro en todos los sentidos era amarlo, era darle, que es el punto de cuando la gente se divorcia, ¿no? El primer arrepentimiento, ¿qué es lo primero que dice la gente? Yo que atiendo miles de personas al año, lo primero que me dicen, yo le di todo. Entonces, tenemos que desprogramar esto. Yo una vez, en una relación con mi hijo muy pequeño, yo iba en el carro y yo me acuerdo que yo dije, pero es que si yo le di todo. Y mi hijo tenía, no sé, como siete u ocho años y me decía, pero si das todo, entonces, ¿con qué te quedas? Total. Y en ese momento lo comprendí. Y por eso es tan importante tener esta información para hacernos conscientes, porque seguramente, pues, todos estamos haciendo lo mejor que podemos con la información que tenemos y podemos hacerlo mejor con nueva información. Seguro. Acá, acá nosotros tenemos que partir de esta base. Vamos a tomar la información, vamos a testear con nuestra vida, como sea que la hemos creado, y ya con el conocimiento vamos a tener herramientas para comenzar a hacer cambios. Esto no significa que vos tengas que abandonar la pareja que tenés, pero sí, lo que tenés que hacer es encontrarte, ¿no? Yo el otro día encontré unos cuadernos muy viejos, yo escribo mucho y tengo cuadernos por todos lados, y me encontré en uno que yo decía, me encontré y nadie se había dado cuenta de que me había perdido. Me lo escribí a mí misma, ¿no? Hace como once años. Y dije, claro, esto es lo que realmente nos sucede, nosotros nos perdemos en el otro por esa necesidad tan imperiosa que ha sido heredada, que hemos copiado de los patrones antiguos, que es quiero encajar a toda costa para que el otro no me abandone, no me deje, me reconozca, no me engañe, y acá entramos a otra parte fundamental de cómo van a ser las parejas del futuro, las que van a funcionar realmente en amplitud de gozo, de alegría, de compañerismo, de complicidad, y es la confianza. Yo noto que atiendo gente que se acaba de enamorar, se acaban de poner en pareja y están a full, digamos, como decimos nosotros acá, pero a los tres meses me están planteando que tienen miedo de perder a esa persona, que tienen miedo de que esa persona mire a otro o que te engañe o que no seas lo suficiente, o sea, fíjense cómo nosotros le ponemos la grieta que traemos internas inmediatamente en el peso del corazón o del hombro de la persona que pretendemos que sea nuestra pareja. Entonces, parejas sin confianza, parejas que dudan, parejas que se persiguen, parejas que se revisan los celulares, esto siempre lo digo, no van a funcionar, porque si uno no puede descansar en la confianza del vínculo, ese vínculo se se debilita de tal manera que cualquier viento lo va a terminar haciendo que ruede. Entonces, recuerden que una de las primeras cosas dije es la confianza, la segunda, perdón, dije la libertad, la segunda es la confianza, tenemos que restaurar, a los que tenemos pareja, tenemos que restaurar la confianza, para eso hay que trabajar en nosotros mismos, para eso nosotros tenemos que empezar a observar el cumplimiento de nuestros sueños, la valoración como seres humanos, los dones que tenemos y la facilitación de los límites que tenemos que poner, porque recuerden que si las parejas hasta acá se formaron desde el sometimiento, siempre va a haber uno que está abusando de una manera en algunos casos inocente, ¿no? de lo que el otro tiene que hacer o dar. Estas cuestiones que nosotros las heredamos de nuestros padres, de la historia y demás, hay que empezar a desprogramarlas, tenemos que encontrar algún método para que cuando sentimos desconfianza, cuando sentimos inseguridad, cuando nos damos cuenta que hacemos todo por el otro, recapacitar y dar los pasos hacia atrás que son necesarios para cuidar justamente el vínculo. Otra cosa sumamente necesaria es la amistad en la pareja. Antes se decía no puedo ser tu amigo o decían hombres y mujeres no pueden tener amistad. El vínculo de amistad en la pareja va a ser una condición que no va a poder faltar porque la amistad tiene la enorme beneficio del proporcionarle al otro que sea lo que tenga que ser sin sentir que perdés. Si vos tenés un amigo y el amigo te dice mira quiero cambiar de trabajo porque en este no doy más el amigo le va a decir sí, vos podés buscate otra cosa no te quedes ahí pero si se lo dice a la pareja la pareja no le va a decir que cambie de trabajo no, pero esperá a ver, mirá no nos va a alcanzar o sea el interés creado que no tiene la amistad ¿no? Ser amigos significa poder escucharse que nosotros no lo hacemos en pareja darnos la oportunidad de que el otro pueda hablar decir aunque se equivoque sin sentir que estás involucrado en esa equivocación sino que verlo como un crecimiento de la persona las buenas parejas van a estar muy interesadas en el crecimiento del otro no solo de uno mismo luego los intereses que se comparten ¿no? si nosotros dejamos absolutamente el poder en la pareja por ejemplo el poder económico va a suceder lo que sucedió hasta acá que la mayoría de las personas que no eran felices que incluso eran hasta abusadas físicamente se quedaban al lado de la pareja por no tener recursos económicos propios entonces que los padres también tenemos que crear hombres y mujeres libres independientes en la parte económica para que nunca tenga que haber una dependencia puede haber un tiempo de colaboración por ejemplo si tu pareja quiere cambiar de trabajo porque está mal y vos le vas a decir que sí quizás tengas que apoyarlo económicamente un tiempo hasta que arranque digamos en lo próximo pero no haber una dependencia de por vida y el compartir los roles femeninos y masculinos eso también va a ser muy importante como por ejemplo que si por suerte ya se ve como los hombres están más involucrados en todo lo que significa la crianza de los hijos por ejemplo la energía que entró va a ser más tiernos a los hombres los va a ser más compasivos les va a devolver su parte femenina es tan necesaria porque a ellos también les va a aliviar salirse del rol pesado que la historia de la vida le dio a los hombres al género masculino de tener que ser el fuerte el proveedor el que haga esto lo otro o sea todas las condiciones que uno trata de cumplirlas de una manera automática sin sentir en el corazón qué pasa realmente también también tenemos que desprogramar de manera urgente el miedo a la traición en las civilizaciones evolucionadas el engaño no existe y esto lo digo porque todo aquel que se sale de la energía de engañar a la pareja o de engañar a cualquier persona pero en este caso estamos hablando de la pareja aquel que que sabe que eso no lo va a ser digamos no porque sea malo sino tiene que entender que está entrando en un circuito de evolución porque las personas evolucionadas somos honestas las personas evolucionadas somos transparentes y eso es tan maravillosamente liberador no solamente serlo sino estar frente a personas que son así las relaciones van a tender a ir a la transparencia que no significa permanecer siempre con la misma pareja puede pasar que dos seres hombre mujer dos hombres o dos mujeres no importa si existe el amor el vínculo está perfecto tienen muchas veces un periodo convencimiento que es el tiempo en que las dos almas deciden unirse para convidarse un aprendizaje para inspirarse a lo mejor algún don para entregarse algo que pudo haber quedado pendiente o que simplemente el alma lo necesita hasta que el ser encuentra a lo que se llama el compañero de vida el compañero la compañera de vida es cuando todo encaja para que se pueda desarrollar ese vínculo desde un lugar de absoluta creatividad de absoluta complicidad donde los dos en sí completos se unen para validar cuánto tienen para dar cada uno no para que el otro venga a cubrirme mi necesidad o para que el otro venga a sostenerme o a cerrar mi grieta esto de que sos la luz de mis ojos bueno lo hemos hablado en otros programas que nadie tiene que ser la luz de los ojos la luz de los ojos tiene que estar adentro de la órbita de cada uno en forma individual sobre todo porque no puede mostrar lo que no tenemos y si se nos vuelve la luz entonces la de nosotros no está y nos vamos a tropezar absolutamente entonces empezar a dejar la programación con la cual nos enamoramos y entrar al ámbito del corazón entrar al ámbito del corazón nos asegura que nosotros no vamos a engañar por ende va a haber verdad va a haber confianza en el vínculo que si algo sucede se va a poder hablar sin sentir culpa de lo que uno siente sin querer esconder lo que uno siente porque el vínculo de pareja no debería tener hojas dobladas de un libro las hojas tienen que estar siempre abiertas y transparentes nosotros dentro de la desprogramación que tenemos que hacer es también como hasta acá la humanidad se divorció o se separó siempre con guerra siempre con violencia siempre con con oscuridad sin honrar el vínculo sin honrar el amor que se tuvo sin honrar ni siquiera los hijos los hijos entonces los hijos y nosotros mismos porque nadie se merece entrar entrar en zonas de guerra muchas veces decimos queremos un mundo de paz no queremos que haya guerra en el planeta pero y qué pasa con la casa o sea qué pasa con el con el vínculo más cercano qué pasa con los padres qué pasa con los hijos qué pasa con la pareja ahí es donde entra el virus de la guerra entonces hay que aprender también a tener la nobleza practicar la nobleza de soltar a las parejas que tuvieron sea lo que sea que haya pasado cuando ya esas parejas se desvinculan de un camino a la par por eso se llama pareja entonces tienen que honrarse bendecirse y colaborar y soltar los sentidos egoístas que a la larga nadie puede sacar ventaja de nadie porque todo lo que se hace se paga entonces cuanto mayor generosidad pongas en un divorcio por ejemplo cuanto más transparencia pongas más posibilidad vas a tener de volver a formar volver a enamorarte en una relación sana y además honrar a los que pasaron por tu vida que de una u otra manera los elegiste ya sea kármicamente porque tuviste que ver en otras vidas o porque por frecuencia vibratoria en esta vida presente atrajiste a esa alma entonces parte de esto es lo que vamos a trabajar en el taller de programación no sé creo yo que conociendo pues como esta información sentarse en inmensa gratitud con las relaciones con las que aprendimos en dolor porque finalmente el otro también hizo una especie de donación en ese plan del alma para nosotros poder evolucionar es lo que hoy puedo por ejemplo en mi vida experimentar una inmensa gratitud por mis exparejas porque siento que fueron el camino hacia mi desarrollo evolutivo de amor propio para traer la pareja que hoy tengo que es un regalo divino absolutamente mira vos dijiste una donación y si la donación es la experiencia la oportunidad porque nadie el espíritu siempre dice que nada sucede sin nuestro consentimiento eso siempre me da mucha paz incluso a la hora de hacer de atender gente que está enferma de atender situaciones de violencia o de abuso de pérdidas de muertes prematuras yo eso lo puedo hacer con muchísimo equilibrio y neutralidad porque el espíritu me mostró eso con mi propia vida para no victimizarnos recordemos hombres y mujeres queridos que nada sucede sin nuestro consentimiento álmico entonces hasta acá hay que haber oportunidad que te pueden haber dado tus exparejas y tener en cuenta cómo viene el paradigma nuevo no puedo salir al ruedo a buscarme una relación de pareja nueva de la misma manera que busqué las otras tiene que haber una incidencia fuerte de la sabiduría de las cosas que no me fueron bien que no hice bien o que el otro no hizo bien porque en definitiva el otro también soy yo desde el punto de vista espiritual el otro también soy yo y cuando nosotros calmemos esas ansias de culpar de encontrar culpables de querer que el otro sea el que me lastimó y que yo en definitiva soy la víctima que eso mucho lo usamos las mujeres bueno el empoderamiento femenino también es reconocer todo ese caudal de sabiduría y decir bueno ahora ya me di cuenta cómo tiene que ser esto y también desprogramar el tema del abandono ahí nosotros tenemos una grieta que es muy oscura y muy profunda y muchas veces ni siquiera viene de la pareja sino que viene del papá esa línea en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres viene también de la mamá si nosotros si el papá o la mamá nos abandonaron o nos dejaron en abandono no prestaron la atención o se divorciaron y se casaron con otros no sé todo el juego que hace el ser humano hasta acá que de alguna manera tenemos que reconocer que ha sido bastante en una base de desamor y de angustia y de sometimiento de uno de otros y es de lo que nos tenemos que salir ahora rápidamente y si es que analizamos también o sea nuestras familias más cercanas y los ancestros de ellos en una conversación de cómo aprendieron el amor podemos analizar que las novelas influyen las canciones influyen en esa programación y aparte de eso en un drama en un victimismo en armar un show que uno mismo a veces en algunos momentos de inconsciencia porque lo digo desde mi experiencia hace uno cosas que vio en la televisión o en sus familias que no son necesarias como el y por qué llegas a esta hora sin avisar cuando uno sabe que no está pasando nada y todo es perfecto y llegó a la hora ese viejo control Lili es lo que hay que bueno yo creo que ya se está abandonando incluso en mi generación o sea el tema del control de dónde estás y con quién vas eso es tan asfixiante que no ninguna pareja va a perdurar con eso o sea ¿podemos ya verlo? antes a lo mejor no lo veíamos no nos adueñamos del que está en pareja con los otros ni el que está en pareja conmigo es dueño de mí ni de mis tiempos ni de mis preferencias ni de mis necesidades ni de mis cambios él es un colaborador es un testigo es un inspirador es un facilitador del proceso de mi vida pero nunca dueño esto se va a terminar porque las parejas no van a funcionar de ninguna manera como lo hemos hecho hasta acá entonces esto es un semáforo en rojo todos tenemos todos tenemos que frenar nadie va a poder cruzar en este momento al otro lado porque el semáforo en rojo te dice ojo miren para atrás hemos hecho las cosas muy mal cargas de infidelidades la manipulación con ese tema que no estoy hablando de la infidelidad como algo quiero aclararlo acá no estoy hablando de la infidelidad como algo pecaminoso culposo que haya que castigar porque también el tema de no tener una sola pareja y de tener muchas parejas son elecciones yo no juzgo eso lo que yo juzgo es que tu pareja no se haya enterado ¿no es cierto? de que vos hiciste una elección diferente a la que pactaron porque como la pareja es un par que caminan por un sendero uno al lado del otro ni adelante ni atrás ni arriba ni abajo entonces se tienen que comunicar las preferencias para que haya una aceptación porque a través de la de la infidelidad hay una herida que es muy fuerte muy fuerte y eso lastima lastima mucho al ser en realidad como siempre cuento en los seres más evolucionados la infidelidad no existe ¿sí? no existe la infidelidad puede haber pactos nosotros ya sabemos que en Oriente hay familias hombres que tienen 20 mujeres pero bueno eso también genera se lastiman entre ellos porque hay juegos muy perversos de categorías ¿no? cuando eso sabemos que ya es viejo y es retrógrado o sea la forma más limpia de ser felices en un vínculo de pareja es la primer condición que yo puse antes que es la libertad dijimos la confianza dijimos la amistad ¿recuerdan? después por ejemplo el desarrollo del gozo ¿cómo Lili? que hablamos de hablaste de la libertad la confianza amistad intereses que se comparten compartir sí la complicidad que eso se puede llamar complicidad la complicidad todo esto son como fibras invisibles electromagnéticas igual que las que salen del celular te traen la imagen o se sintonizan o cuando vos marcas un número telefónico vos estás allá en Colombia y me contestás y nos estamos viendo esos hilos que nos conectaron y hacen que nosotras materialicemos esta reunión existen entre dos seres que forman una pareja y cuando eso está puro está limpio está confiado está pactado está conversado eso se vuelve fino y qué sucede hay mucha telepatía hay intuición estoy acá pero siento la necesidad del otro estoy acá pero deseo que el otro esté feliz o sea no quiero manipularlo quiero que el otro sea grande que el otro sea libre porque eso es lo que yo me merezco y esos hilos cada vez se van conectando más y más o en el caso contrario se desconectan completamente hasta que qué pasa con las parejas a la vieja usanza terminan viviendo dos seres que no conectan desde ningún lugar pero que por una necesidad de supervivencia continúan juntos bueno ya no se va a poder armar más esas parejas ahora por ejemplo el derecho a ser amado y miren que no estoy hablando de amar al otro estoy dando un punto de la nueva energía el derecho a ser amado se va a respetar y se va a cuidar como un verdadero tesoro porque va a estar implicando la evolución del ser en ese derecho por eso se va a cuidar que el otro te ame bien por eso te vas a cuidar que vos te ames lo suficiente te conozcas lo suficiente no está bueno a menos que sean relaciones karmáticas las de amor a primera vista la de los cuando los chicos se enamoran se embarazan o se casan jóvenes y después bueno hay un ensamble de esas dos almas pero es muy importante que tanto hombres como mujeres maduren antes de ponerse en una pareja definitiva porque la maduración del ser es lo que vas a hacer como aporte para que el otro te valide tu grandeza que para eso vas a querer a la pareja no para que te saque a flote vas a querer si maduras sabes quien sos desarrollas la carrera que tengas ganas de ser o el oficio que tengas ganas de ser te permitís lo que necesitas para tu desarrollo cuando tomas el tiempo suficiente para hacer las cosas que te gustan sin que nadie te esté dando permiso te esté preguntando dónde vas a dónde venís o qué lo podés hacer o no lo podés hacer cuando vos estás maduro la pareja la pareja llega para y esto quiero que lo escuchen lentamente para validar tu grandeza va a ser el espejo que viene a mostrarte la grandeza de lo que vos sos y el otro también te va a buscar para que le muestres la grandeza de lo que desarrolló ese ser y ahí cambia completamente el paradigma de la humanidad porque una pareja que se respeta así no va a tener hijos porque sí ni se van a engañar ni se van a abandonar y si hay dificultades se van a enterar van a poder arribar a las soluciones juntos y eso es paz paz para el cuerpo paz para el alma paz para el gozo paz para la alegría paz para la creatividad saber que deseas algo y sentir que realmente tu pareja te va a estar acompañando por más loco que eso sea ¿saben lo que significa sentir eso? ¿por qué nos conformaríamos con menos? la gente hasta acá y quiero hablar de este punto que también lo voy a desarrollar en el taller claro nosotros nos enamoramos mucho de las series románticas de las novelas y de cómo nos han presentado el amor hasta acá que han usado el viejo patrón o sea no se dejen engañar han usado el patrón antiguo para vendernos esa forma de enamorarnos entonces muchas personas esperan al alma gemela que no digo que el alma gemela no exista pero no siempre tiene que ver con que sea la pareja porque además si nosotros no nos cultivamos interiormente y no maduramos ¿para qué queremos que llegue el alma gemela? si igual la voy a poner en el mismo patrón de esos condicionamientos que estoy hablando que traemos de toda esa memoria humana que aún hoy en tantos países del mundo se desarrolla a través de someter a las personas porque y hablo mucho del sometimiento porque acá es donde tenemos como el agujero negro más importante en las parejas no hay cosa más hermosa de alguien que te ame sinceramente y que fomente tu libre pensamiento tu libre elección cuando eso sucede en la práctica de esta información amorosa se genera una relación consciente y ya lo digo por mi propia verificación todo lo que soñé en un príncipe azul inexistente porque además le dicen a uno que no existe llega de manera natural yo cuando llego del viaje aterrizo en Pereira mi pareja me recoge y le digo mi amor espérame afuera o sea que no entras al aeropuerto y me dice perfecto y resulta que cuando llego me lo encuentro con rosas me lo encuentro con un regalo y eso es lo que uno sueña en una pareja de niña pero que uno cree que es imposible que eso no va a suceder yo ahora nunca se lo comenté ni se lo exigí ni nada por el estilo porque vimos una relación supremamente consciente y él lo hace porque nace o sea son cosas que suceden cuando hay sincronicidad en la información y nos aportamos los dos desde esos acuerdos en amor y nuestra paz interior es supremamente importante cada uno para potencializarla en torno a la relación y pasan esas cosas que soñamos que pasen claro a ver para mí las rosas de la vida es tu pareja cuando te escucha es tu pareja cuando no enfoca el error que tuviste mira los otros días atendí algo que me dio tanta felicidad pero que es tan poco común atendí una chica que hacía unos 15 años que estaba en pareja y me cuenta que como a los 7 años ella se tiene que ir del lugar donde vivía con su hombre a otro país porque su mamá había enfermado estuvo muchos meses y allá en aquel lugar ella se reencuentra con un amor del pasado y como estaba tan mal y estaba tan lejos de su pareja y demás tuvo un encuentro con ese amor viejo de su adolescencia por las cuestiones de la vida el esposo de ella se conecta un día con este muchacho y este chico le cuenta al esposo de esta chica que la había engañado le cuenta todo entonces cuando ella vuelve él estaba muy conmovido y le pide disculpas y le dice que mal que debes haberte sentido perdóname que te abandoné y no estuve a tu lado en el peor de los momentos donde vos me necesitabas y llegaste a hacer esto que hiciste o sea lejos de culparla lejos de quiero que me digas qué te pasó quiero que me digas cómo te sentiste quiero sentirte quiero saber que estás acá ahora y que tenemos la oportunidad de continuar con esta relación tan rica y tan hermosa como la que tenemos y hubo un periodo por supuesto que lloraron que hablaron que se contaron pero pudieron reencontrarse porque no usaron la programación vieja usaron el corazón entonces siempre que nosotros usemos el corazón tenemos la oportunidad de reparar de conectar y de volvernos al gozo cuando elegimos a alguien porque sabemos que es esa persona no significa que no pueden pasar cosas pueden pasar pero también se pueden subsanar desde la unión de la maduración de ambas almas a veces Susi esa es una de las cosas que también me gusta mucho compartir y creo que lo acabas de mencionar o sea no es que no nos pasen ese tipo de situaciones es que tenemos una información para asumirlas y llevarlas de una manera diferente y eso hace que sean relaciones conscientes y en amor exactamente y en amor ese rechazo en esa culpa en esa quejadera y la vida esto también se los voy a decir a aquellos que se han casado con la soledad quiero que sepan que tienen que desprogramar toda esa cantidad de miedo de limitación de dolor que deben haber vivido sus ancestros su madre sus tías sus abuelas sus padres sus tíos sus abuelos para que uno llegue a la conclusión de privarse de estar en una relación de pareja cuando nosotros tenemos un vínculo sano lo que yo noté es que prevalece mucho el buen humor en las personas y esto también es fundamental porque la simbiosis de los caracteres que hay cuando dos personas se unen con el propósito de estar juntas y de amarse y de quererse tiene muchísimo que ver el trato cotidiano porque ya el alma a esta altura y con esta energía que entró al planeta no soporta más el convivir con gente que le haga daño no vamos a poder sostener relaciones tóxicas no va a poder ser porque el cuerpo se va a enfermar entonces va a ser como más fuerte aún que la propia conveniencia de seguir con ese lazo permitirnos entonces hacer una elección consciente donde haya no la necesidad de esperar el alma gemela ni el príncipe azul ni el solucionador de tus problemas en una pareja porque hasta acá ese fue el error ese fue el error querer cubrirnos con el otro que alguien nos salve que alguien nos rescate eso es una ilusión sí para los que creen en Dios Dios te puede rescatar y te puede salvar pero lo puede hacer dentro de tu propio corazón traer esa presencia a uno mismo y pedir pedir que todas estas condiciones se den a la luz de la verdad no tener miedo a reformular las parejas que ya hicimos hacer como un nuevo pacto que esto es lo que hay que hacer una nueva pactación decir mira me di cuenta que esto no me gusta que aquello me somete que esto otro me condiciona me doy cuenta que te estoy imponiendo a vos tal cosa o que no te estoy escuchando o que no me está con no me no me llena que estés ahí pero recuerden siempre que cuando yo digo no me llenas porque no me lleno cuando digo no me hace feliz es porque yo no me animo a ser feliz cuando el otro me engaña es porque yo me estoy traicionando de alguna manera entonces hacernos cargo usen aunque sea el Hoponopono digo aunque sea que es una súper herramienta si no sé cómo me desprogramo que es lo que vamos a trabajar en el taller del 24 de julio vamos a trabajar cómo desprogramo miren antes de de hablar de qué vamos a trabajar en el taller me regalas me hacen preguntas el teléfono para dejarlo anclado ah bueno el teléfono de de consultas de contacto para la información del taller para la inscripción del taller mira espérame que no lo tengo a mano no me lo acuerdo de memoria ah no no te preocupes está en la imagen publicada en el instagram me la regalas ya la pongo no te preocupes ve hablando gracias 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 mi amor gracias esto lo pueden hacer ustedes con cualquier sistema pero hay que enfocar decir bueno a ver qué es lo que más pesado traigo de mis ancestros o utilicen las sanaciones canalizadas que yo pongo en mi canal para hacer la desprogramación de las infidelidades de la separación en los divorcios la soledad y el abandono porque una cosa es voy a aclarar que es muy bueno estar solos en ciertos periodos es maravilloso buscar la soledad aunque estés en pareja tener tiempos para estar libres tener tiempos para que él se vaya a hacer solo algo o ella se vaya a hacer solo algo algo con amigas o un retiro o no sé lo que sea buscar esos tiempos de soledad porque eso acomoda mucho la energía para poder seguir juntos estar en pareja no significa estar todo el tiempo unidos y juntos así literal eso es agotador para la energía del campo electromagnético tener a alguien siempre ahí influyendo 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 en tu campo hay que tomar oxígeno hay que tomar periodos de soledad como vos te fuiste al viaje ahora por ejemplo y cuando volviste toda la conexión es tan hermosa y tanto para contar tanto que viviste vos sola que desarrollaste que fuiste que conociste que incorporaste y que le traes para transmitir al otro o sea las parejas tienen que tener periodos de oxigenación eso va a ser una de las condiciones también en el futuro ¿sí? oxigenarse dejar que el otro sea dejar que el otro se vaya dejar que el otro se desarrolle para que vuelva y uno también de alguna manera sutil permanentemente se sienta elegido y no obligado por el vínculo por el estado económico por el estado familiar también las parejas del futuro van a tener pocos hijos eso lo digo también porque es así o sea todo lo que si ustedes por ejemplo leen el libro Telos donde las civilizaciones lemurianas de quinta dimensión cuenta como ellos viven van a ver que las parejas duran se juntan se unen permanecen juntas toda la vida porque no tienen nada de toda esta programación perversa que traemos nosotros y tienen muy poquitos hijos uno o dos hijos nada más ¿por qué? porque nosotros vivimos un muy corto periodo de vida y tenemos que aprovecharlo para evolucionar espiritualmente porque es lo único que nos vamos a llevar nosotros no nos llevamos ni la pareja ni los hijos ni apellido ni el clan porque a lo mejor nacemos en otro clan cuando reencarnamos lo elegimos por otra otras condiciones ni nos llevamos nada de patrimonio solamente nos llevamos la evolución que el ser desarrolla todo esto va a ir cambiando de manera progresiva y lenta pero el secreto principal es ir al corazón señoras y señores si no estás en tu corazón y no sabes qué querés realmente quién sos realmente para qué viniste a la vida realmente si no podés conectarte con tu pasión con tu don con tus aptitudes si no sabes cuáles son ni siquiera tus las cosas que te gustan las cosas que preferís entonces de qué manera te vas a poder vincular con el otro si toda tu computadora viviente está carregada con el dolor la frustración la soledad y todo lo que ha pasado en las historias de la humanidad si nosotros no nos despojamos sí dime y está preguntando alguien y el taller también sirve para desbloquear la sexualidad sería importante pero por supuesto la sexualidad es el derecho del ser humano de expresar su gozo a través del vínculo de la pareja en principio o sea es lo que lo que más nos gustaría no digo que la persona no se pueda proveer a sí misma de gozo sexual puede ser eso también pero lo ideal es que tengamos al otro para besar para abrazar para oler para acariciar para sentir para integrar dentro del estado de gozo que significa la sexualidad que no es lo mismo un acto sexual por necesidad que por amor se puede tener por necesidad porque el cuerpo está apto para eso pero aquellos que hayan amado verdaderamente y hayan hecho el amor con su amado con su ser amado tienen que haber notado una diferencia vibracional que es terrible de importante porque es mover hasta la fibra más íntima del alma en el gozo de la sexualidad no es solamente un procurarse un estado de placer de cortos no quiero decir minutos porque no un orgasmo no dura un minuto de segundos o sea hacer el amor la sexualidad y ya creo que alguna vez lo hablamos y podemos hacer un programa de sexualidad de hecho tengo una invitación ahora no me acuerdo bien que día para hablar sobre la sexualidad que es todo un mundo la sexualidad es la completud del ser nosotros podemos tener sexo multidimensionalmente o sea involucrando todas las partes que nosotros somos no solamente ese pequeño espacio que se motiva a través del tacto o del contacto ¿sí? entonces cuando una persona tiene realmente una sexualidad en amor nunca más se va a poder ir a acostar con alguien porque sí o porque le gusta porque le vibra químicamente esa persona porque nosotros ¿por qué nacemos y vivimos y de dónde venimos? venimos del amor venimos a dejar el amor acá anclado y viajamos hacia el amor más elevado que podamos dentro del proceso que evolucionamos entonces no nos podemos perder la experiencia del amor en cualquier cosa que hagamos así estés lavando los platos o pintando un cuadro o llenando una planilla no es lo mismo hacerlo con amor que sin amor y no hablo de algo cursi hablo del sentimiento de estar conectados con el ser yo a veces manejo en mi auto que siempre me pongo mi música la música espectacular que me está creando Lucas Cervetti que cada vez mi músico esa música yo la compro es propiedad de Bombones para el alma y él me está haciendo una música que es te hace vibrar todo yo me la pongo para lo que sea que tengo que hacer y realmente soy otra persona yo manejo miro saludo a medida que esa música va sonando adentro mío y me queda me queda vibrando y un un buen acto sexual es como una preciosísima música del mejor pianista que puede haber en el mundo ¿por qué nos conformaríamos con octavas inferiores? ¿no? entonces la inspiración que yo les quiero dejar esta noche pero antes de hablar de eso Susi para también contarles a las personas o sea en este taller también podemos reconocer acabamos de hablar de la sexualidad y lo importante y empezaron muchísimo a comentar pero también necesitamos reconocer información para darnos cuenta que la sexualidad dentro de esa desprogramación que propones no es la que tenemos en la mente y que no es que si en una semana o en dos meses no tuvieron relaciones entonces se acabó el amor o sea esa desprogramación hay que cambiarla porque la sexualidad no tiene tiempo ni espacio y cuando comprendemos eso la disfrutamos en el momento perfecto y dura el efecto lo necesario hasta un nuevo encuentro pero en el taller podemos reprogramar eso hay una personita que dice llevo 23 años sin pareja te recomiendo el taller claro mi amor porque ya para experimentar la soledad transitaste esos 23 años quizás el alma lo necesitó pero estoy segura que hay una programación que le impide estar en pareja porque si bien hay seres humanos que si eligen no tener una pareja siempre tiene un motivo de vidas anteriores eso siempre la experimentación de la soledad tiene que ver con cosas que nos pasaron en vidas anteriores porque recuerden que si nosotros nos vemos como seres completos no nos podemos ver de esta vida nada más yo tengo que mirar todo lo que mi legado ancestral me ha dejado que es la familia donde yo nazco donde yo nací que no es lo mismo una familia alemana que una árabe no es lo mismo una familia italiana que una familia dinamarquesa porque la historia y el legado de esas familias que son más fríos o no o sea no es lo mismo ser latino que ser sajón no es lo mismo y eso se lleva todo a la manera de relacionarnos en pareja a la manera de tener sexualidad como trabajamos cuantas horas como nos comunicamos como nos hablamos como nos abrazamos pero nosotros no le pertenecemos a ese linaje nosotros conectamos con la información de los ancestros pero en realidad en otras vidas hemos nacido en otras familias y eso sí que es poderoso para el alma porque cuando el alma nace trata de encontrar a las personas kármicas con las que se quedó pendiente de hacer cosas para poder cumplir con eso e ir cerrando si nosotros hacemos la desprogramación ahora ya se termina el tema de pagar facturas o de cobrarle facturas a otros porque no nos quedamos libres presentes en este tiempo del nuevo tiempo de la nueva energía y decir yo hoy solamente le pertenezco a la fuente solamente le pertenezco a Susana en mi caso me pertenezco a mí misma y me voy a regalar a partir de este momento toda la posibilidad de tener una pareja de la nueva energía con libertad con confianza con gozo con complicidad con amistad con comunicación con humor con proyectos en común pero también con proyectos individuales para eso vamos a ir al principio de todo tenés que conocerte quien sos para eso tenés que desarrollar tus dones y tus capacidades para eso te tenés que enamorar de vos mismo tenés que estar orgulloso de lo que sos de lo que haces tenés que estar en un sentido de valentía de cómo caminas el sendero de esta vida por lo que sea que te toque de vida tiene que haber un sentido de orgullo de de sí mismo y entonces nos tenemos que desapegar de la historia de la humanidad de los hombres y las mujeres cómo vivieron hasta ahora no me importan yo entiendo que en este presente puedo activar todas estas herramientas esta batería de bondades que traje para iniciar reiniciar y empezar de nuevo con la nueva energía y le voy a pedir a mi compañero si lo tengo que hagamos un nuevo pacto porque todos tenemos ganas de amar mejor démoslo por hecho aún los que son brutos para tener relaciones o aún los que se han acostumbrado a a tener ventajas sobre la pareja para no repetir siempre la palabra sometimiento hay libros si mi hija Belén la más chiquita te recomendara que ella lee mucho te recomendaría la maestría del amor de Miguel Ruiz del autor de los cuatro acuerdos o yo te recomendaría por ejemplo el libro que siempre envío a todo el mundo que es conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh él habla ahí de cómo es el vínculo de pareja en la nueva energía y eso que ese libro está escrito antes del 2012 así es hay muchísimas en internet pueden encontrar entrevistas también precisamente para que complementen esa información hablando de información Susi hay varias personas que dijeron que si digamos como que les das la idea de lo que ibas a decir del Ho'oponopono como herramienta también porque en este live quedan muchas herramientas que se van a ampliar en el taller pero hay personas que aunque no hagan el taller con la información que hay en este live claro claro si yo en el taller no voy a tratar el Ho'oponopono porque vamos a estar haciendo mucho trabajo práctico de desprogramar vamos a ir a hablar del amor verdadero de la aceptación del uno y el otro aceptar al otro como llega a tu vida para que eso pueda ser un plus para vos amor a sí mismo amor romántico vamos a hablar de todos esos aspectos y vamos a trabajar en la desprogramación en el taller pero ustedes por ejemplo tienen en mi canal de bombones para el alma hay un audio que se llama Ho'oponopono para la pareja hay otro que se llama me abro al amor hay muchos sanaciones canalizadas como ahora le llamo a mis meditaciones porque la gente cree que son meditaciones pero no porque como eso fue dictado inspirado de arriba cuando pasa por el cerebro de una persona ese cerebro muta porque al entrar una nueva orden una nueva idea una nueva sugestión de que vivas mejor de que ames mejor tu cerebro ya mutó entonces busquen también en mi canal lo que valida el derecho que tienen de que ustedes sean mejores amantes en las parejas sean mejores amados y puedan amar mejor si mi amor o sea si nosotros no vamos al merecimiento no que yo merezco a alguien que sea lindo hermoso con ojos celestes que tenga dinero que me dé todos los gustos no eso me lo puedo proveer yo si mejor si tiene todas esas cualidades si son las que te gustan pero tiene que haber amistad tiene que haber confianza tiene que haber libertad tiene que haber una validación de tu personalidad que esté bien parada en la vida como para que vos te conviertas en un regalo para el otro para que te conviertas en un regalo para el otro para que te conviertas en un regalo para el otro tienes que saber el regalo que eres y ese es el punto donde vamos a partir el punto de partida es poder reconocernos como ese ser tan valioso tan hermoso tan magnífico tan lleno de dones oportunidades comienzos coraje valentía creatividad música arte somos cuando me reconozco en todo eso entonces yo me proyecto a la eternidad con esta con este bagaje de dones no me quedo no me limito en la pareja que tengo hoy y sé que mi pareja hoy está conmigo porque yo lo voy a inspirar a que haga lo mismo es mucho más grandioso el hecho de estar en parejas que lo que nos han enseñado que es alimentarnos unos a otros tener un poco de sexo de vez en cuando criar hijos y envejecer juntos no no nos pongamos en pareja para envejecer juntos pongámonos en pareja para gozar juntos para crecer juntos para evolucionar y rejuvenecer claro que sí porque siempre que nos enamoramos rejuvenecemos el tema es que podríamos no desenamorarnos nunca si estuviéramos bien enfocados hay material hay autores hay gente muy bien intencionada y gente que ha experimentado y que experimenta parejas así son pocas porque la programación pesa sobre la conciencia sobre la psiquis sobre el subconsciente tendemos incluso hasta utilizar el sexo como una moneda de cambio cuando es el mejor tesoro que puede tener el cuerpo humano mientras nosotros los espíritus lo habitamos y el primer punto es desear la grandiosidad de tener una pareja adecuada o de transformar la pareja que nosotros tenemos repactando porque también se puede hacer eso el punto más importante es que no nos conformemos que no nos quedemos con la cabeza agacha pensando que la oportunidad mejor va a venir en otra vida es en esta vida y es ahora entonces me desligo de todas las memorias paternas y maternas que no tengan que ver con el gozo la alegría y el amor me desligo ahora fue la historia de ellos yo puedo mirar la historia de ellos como miro una película en la televisión puedo mirar la historia de mi mamá de mi papá de mis abuelos y digo no nos hemos cansado de elegir dramas no nos cansamos de reproducir dramas no nos hemos cansado de manipularnos de engañarnos de someternos unos a otros de disminuirnos de discriminarnos no nos hemos agotado de eso entonces festejemos cuando vemos a alguien que ama no envidiemos no critiquemos no juzguemos ocupemos nos de nuestra gran facultad de amarnos a nosotros mismos para poder tener una una pareja que valide tu grandeza y que estamos en el principio del camino si es cierto estamos en el principio va a costar no importa pero ya comenzamos ya sabemos ya reconectamos ya entendimos donde no tenemos que estar en una pareja entonces trabajemos el amor a nosotros mismos desprogramemos todo lo que nos metieron en el momento del nacimiento y y cómo fue que nosotros llegamos al amor con tanta ilusión con tanto deseo con tanto recuerdo del alma con tanto temblor de vida que hemos llegado a enamorarnos y qué tan rápido qué tan rápido que nos contaminó el sufrimiento no permitamos que eso suceda estemos atentos estemos conscientes por favor cultiven su mente lean miren ocupen tiempos en entender quiénes somos para qué hemos venido y qué nos merecemos en la vida para nosotros y para darle a los demás así que Lili te agradezco la oportunidad en primer lugar de poder comunicar todo esto que amo hacerlo les deseo realmente una transformación una metamorfosis de relaciones de pareja para los que ya la tienen para que puedan irse de las parejas tóxicas dolorosas fragmentadas que a lo mejor no van a tener solución y que puedan permitirse despojándose de todo lo que ya tuvieron con parejas anteriores la oportunidad de que la nueva energía te traiga alguien que vibre en este sentido con amor pleno granza se despojó Gracias.